No, también está bastante tranquila las ventas, es decir, se ha frenado bastante las ventas. Ha caído más o menos un 30%. La semana pasada, hará más o menos 10 días, subió un poco el pollo, que estuvo mucho tiempo estancado el precio, subió. Y el problema es la falta de dinero para mí de la gente. ¿Qué es lo que más se está buscando la gente en cuanto a lo que es hoy? Y lleva alitas y Suprema, que es lo más económico que hay para consumir. O la pata muslo, que está también en precios bajos. La pata muslo está en 2.400, la Suprema en 4.000, las alitas en 2.200. Son los precios que estamos manejando acá. Normalmente te piden kilos, más o menos ya tienen idea de lo que van a gastar. Lo que pasa es que no te rinde es el dinero. Es decir, te pagan con Mercado Pago, con tarjeta de débito, buscan la vuelta. Pero el problema es el faltante de dinero. ¿Cuál es el huevo? ¿Han notado que, cómo han notado las ventas? No, el huevo se mantiene. Es decir, el precio, las ventas. Es decir, un huevo hoy te está saliendo 200 pesos de costa, de al público. Y una docena, 2.000 pesos. El huevo sigue manteniéndose en el mismo nivel, lo que ha disminuido un poco la venta desde el pollo. Y esas cosas, pero vos fíjate lo que es la feria, hoy no hay nadie. En cuanto al aumento que ha habido la semana pasada, ¿cuáles han sido también las respuestas que han tenido de parte de la gente que viene a comprar, de los clientes? No, no, el cliente de por sí ya más o menos se ha acostumbrado. Pero estaba tranquilo, es decir, vamos a ponerle un mes sin subas. Y aumentó ahora 200 pesos por kilo cada cosa, una cosa así. Que tampoco es mucho, la carne creo que ha subido el fin de semana. Así que va ahí. El problema es otro para mí. El problema es que la gente no le alcanza. No le alcanza. Ese es el problema. Es decir, yo llevo acá más de 30 años y he pasado varias crisis. Y sabemos lo que es la crisis, que ya hemos pasado a varias, ¿cierto? Pero estamos en el mismo nivel de hace unos tiempos atrás que no les alcanza a la gente. Gracias. Gracias. Gracias.